Cuento que estamos, pero tenemos notones y notones y así, y en un ratito, que ya creo que se está preparando, llega ella que tiene uno de los mejores cuerpos de Argentina, es talentosísima, ella está haciendo, lo más importante es que comenzaron los nuevos protocolos para que el teatro vuelva a los lugares, digamos. Así que, ¿a quién tenemos, Mami? Preséntela a usted, por favor. Pero por favor, todas queremos ser como ella, porque es una cosa que la ves y te enciende, te prende fuego. Luego, Noelia Marzol con nosotros, canta, baila, actúa, hace de todo. ¡Hola, reina! ¡Pero qué completa! ¡Buenas! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¡Y ella está en Miami, no es? ¡Ah, ojalá! No, no, pero la verdad que ganas no me faltan, ¿eh? Creo que todos estamos con ganas de no sé qué, pero de salir de casa, por lo menos. ¡Ay, sí! De tener poca ropa, mirá, te diría, Noelia. Totalmente. Poca ropa, estar obligado. Yo igual estoy siempre con poca ropa, así que no es la excepción. Para vos el invierno no existe y eso es fantástico. No, no, tengo abrigos hermosos, pero son de casa para afuera. Acá en casa estoy en bolas todo el día. Bueno, es increíble, hablando de estar en bolas, porque vos lo mencionaste, es increíble el furor que se hizo a través de tus videitos relacionados al arte, porque vamos a hablar de que estás dentro de sex. Contanos cómo es esta experiencia, esta obra maravillosa de Muscari y cómo la estás viviendo, sobre todo con lo que lográs y cómo la gente está enloquecida con vos. No, la gente está enloquecida en realidad con la experiencia. La experiencia está buenísima, es algo similar de lo que estábamos haciendo en el teatro, pero obviamente de manera virtual, porque presencial es imposible. Así que eso, Muscari lo ha transformado. Hicimos esta experiencia virtual que se llama Sex Virtual, que dura tres días y la entrada la consiguen en alternativateatral.com. Compran la entrada y viven tres días de experiencia, donde usamos todas las plataformas, Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram, absolutamente todas las plataformas. Y durante tres días les mandamos, digamos, como diferentes impulsos para que la gente pueda meterse en esta experiencia, ¿no? Tal cual. Ahora, cuando contás esto, enseguida se me viene la referencia, en cuarentena hay muchas separaciones, conflictos, la convivencia. O sea, digo, es una buena oportunidad para aquellas personas que quizás están hartos y dicen, bueno, mira cómo probamos algo diferente esta experiencia, ¿o no? Sí, la verdad que sí, mami. Hay mucha gente sola y mucha gente en pareja también, porque la experiencia se puede vivir en pareja. Hay una, digamos, una sección especial para parejas, así que también para las parejas que están aburridas, que ya no saben qué inventar después de 80.000 días de cuarentena, tenemos como el combo especial para ellos, para también que se puedan divertir y hacer actividades juntos. Aparte de que hay charlas, tenemos nuestro sexólogo, que responde todas las preguntas de los espectadores. Tenemos invitados especiales todas las semanas. Esta semana está la Chepi y está Rodrigo Cascón, que es el cocinero hot. También estuvo Verónica Ginás, estuvo, no sé, hubo un montón de artistas. Es un lugar itinerante en donde todas las semanas invitamos a gente, a artistas diferentes para que ocupen ese lugar desde, digamos, con el arte que ellos tengan, ¿no? Siempre todos tratamos de... No, tratamos. Siempre todo lo hacemos con mucho arte, ya sea canto, baile, actuación. Hay que como darle un agregado artístico a la experiencia para que sea algo más novedoso y la gente tenga como la intriga, ¿no? De comprar la entrada. No, quiero destacar que sucedió algo la semana pasada, que la verdad que es para destacar y para esperanzarnos, digamos, de que muy pronto va a volver el teatro. Falta todavía, falta. Pero lo que sucedió la semana pasada es que el cierre final de Sex se realizó en Borriti, Art Center, donde siempre se hacían las funciones, digamos, con todos los protocolos y acompañado por la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, contanos cómo fue esta experiencia, porque es como una de las primeras, de las primeras cosas que suceden, el primer acercamiento de que el teatro regresa. Sí, la verdad que nosotros estábamos súper contentos. A mí esta semana me tocó hacerlo desde casa, entonces hicimos un Zoom en donde íbamos y veníamos con escenas desde Borriti Art Center y con escenas cada uno de sus casas, porque obviamente por protocolo no podemos tampoco ir todos al lugar, porque si no ya no podríamos mantener la distancia y la verdad sería bastante engorroso. Entonces, una parte del elenco se acercó al Gorriti, hicieron coreografías individualmente, pero en una conjunción, digamos. Y estuvo buenísimo porque fue realmente volver al teatro sin público, con barbijo, con protocolo, con alcohol en gel cada tres minutos, pero realmente cambió. Pero bueno, entendemos que también falta y que esta es la única manera por el momento, pero es un buen primer paso porque las personas que pueden hacer teatro convencional, en donde hay un escenario y se usan butacas, que no es el caso de sex, por eso es más complicado para nosotros, pero para hacer teatro convencional creo que es un buen primer paso. Noé, yo tengo una intriga medio como de chusma de momi, pero vos estabas en pareja, ¿cómo era la relación de estar, o sea, de estar en pareja y decirle gordito me voy a hacer sex, me voy al cuarto que él quédate cocinando que me voy a hacer sex, pero contéstamelo después del corte, ¿puede ser? Dale, me encantó. Bueno, vamos, un corte muy chiquitito, muy cortito y seguimos con más sex. Y nada que ver. Ah, y seguimos con más nada que ver y con ella. Mira, con Noé Marzol, que medio que me apantallo porque te enciende, te prende fuego. Noé, primero quiero... Acá estamos, bueno. Bueno, quiero que nos digas si seguís de novia y, bueno, depende de tu respuesta, la Ferrate te dirá. Ah, bueno, bueno. En realidad estamos distanciados con Ramiro, no terminamos la relación, seguimos hablando y estamos en comunicación, pero, digamos, no convivimos. Bien. La cuarentena, ¿qué pasó? Sí, chicas, durísima la cuarentena para todos, nos ha pegado mal. Sí, sí, ya la relación venía como muy tensa todo el tiempo. Rami es jugador de fútbol y no hay fútbol, vaya a saber uno hasta cuándo. Entonces todo eso como que va afectando, ¿no?, al carácter de las personas. Y, bueno, teníamos los dos la mecha muy corta como para estar conviviendo en este momento 24-7. Sí, no, y además a mí me daba intriga eso. Quizás él estaba cocinando y vos en portaligas haciendo la función desde el cuarto. Sí, sí, pero eso le encantaba. Obvio. ¿A qué hombre no le gustaría eso? Pero no se ponía celoso. Sí, sí, no, no, aparte él era mi camarógrafo, era mi camarógrafo, mi director, me ponía las luces, todo. Pero, olvídate, ¿quién quisiera tener una Noelia Marzor? Yo hoy salgo de acá y ya te digo, me voy a cocinar toda montadísima. Pará, ¿sabés qué, mami? Yo te voy a decir una cosa, porque se me está como cayendo la idea ahora. No sé, no, ya te conozco. Vos sos muy buena candidata para sex, ¿eh? Cielo adorado. Sí, vos sos muy buena candidata para sex, te quería decir eso. Estoy bastante derretida, te lo pido. Voy a proponerle a Buscari y a la trupe. No, porque vos tenés como, tenés esa sensualidad, que vos te haces la que no, pero sos, sos bastante porno. Proponela, proponela, porque me parece, me parece figura espectacular para sex. Es más, lo voy a llamar yo mañana Buscari. Chicos, déjase de joder. No, es la típica que se hace, la que no, ay no, me hago la que soy cómica, pero en realidad es una bomba asesina. No, estoy derretida, después te lo cuento, Cielo. Te tenemos que despedir, hermosa, recortame dónde la gente puede comprar sex. Eso, chivía sex. Bueno, para comprar las entradas de sex tienen que entrar a www.alternativateatral.com y ahí obviamente eligen entre todas las obras que hay, que hay un montón, gracias a Dios, sex, sex virtual. Y bueno, van a vivir tres días fogosos, gente fogosos, con mucha información, vamos a tratar el sexo como un tema no tabú, con mucha naturalidad, con mucha diversidad. Hay para todos los gustos, somos una trupe enorme, está Diego Ramos, Gloria Carrá, Milita Bora, Agustín Cachete Sierra, el Tucu López, la señorita Bimbo, no puedo mencionarnos a todos. Mándale besos a toda esa gente talentosa. Así que... Muchísimas gracias. Sí, a todos, seguro, me olvidé un montón, les mando a los que nombré y a los que no mencioné. Gracias, Noe, te queremos. Besos, besos. Y ya estás para la próxima, Mami. Bueno, Dani. Cerrada. Bueno, te digo, Mami. Seguimos con más nada que ver. ¿Cómo será el verano, no, Ferra? Bueno, bueno, justamente estaba pensando eso porque viste que fue muy claro, nosotros llegamos al verano sin vacuna. O sea, sin que se haya podido probar, si bien la vacuna ya está y es como dice él, pero todo eso lleva un tiempo, una proyección, digamos, se prueba un año entero. Bueno, queremos saber si va a haber verano, queremos saber si realmente existe la posibilidad de que podamos ir a una playa, estar al lado del mar. De hecho, sé que, por ejemplo, en España, en Barcelona, sin ir más lejos, tuvieron que retroceder, habían abierto las playas y tuvieron que volver para atrás, ¿no? Sí, a mí me llama mucho la atención cuáles van a ser los protocolos para ir a la playa, porque también uno se imagina, no sé, ir con el tapabocas y decir, tomo sol y me quedo, no sé, es como raro. Entonces, ¿cuáles van a ser los protocolos para poder disfrutar de un verano diferente, claramente? No, ¿y cómo nos preparamos para la próxima temporada? Sí. Porque, por ejemplo, yo no sé si está conectado ya, hay una de las playas más famosas y más top de Mar del Plata, que se llama Lena Beach, que es una playa en Mar del Plata, y la persona que regentea y maneja esta playa es Gustavo Greco. ¿Está ya con nosotros, Momi? Me parece, no, todavía no, pero a mí también me da intriga, ¿se podrán hacer cosas masivas? Porque, digo, Lena Beach, yo este verano estuve y hay eventos, fiestas y demás, yo lo veo bastante lejano, por eso, obviamente, todas estas dudas las vamos a estar charlando en un ratito nada más con él. Qué lindo, uno ve el mar y como que se teletransporta, ¿o no, Nara? Y todos queremos estar en Mar del Plata, la verdad. Aprovechamos a mandarle un saludo gigante a toda la gente del interior del país. La verdad que en este momento queremos estar en Mar del Plata, queremos estar en Neuquén. Está más complicado, digamos, los lugares más complicados con el tema del coronavirus, sin dudas, es Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Por eso decimos que nos encantaría, por ejemplo, en Mar del Plata ya están en fase número 5, digamos. Entonces hay más salidas. Yo lo sé porque tengo a mi suegra, amigas, a Eli, que me cuenta, ¿viste, en qué fase están? Pero ellos están saliendo. Si bien, por ejemplo, no pueden ir a comer a un restaurante, sé que por lo menos pueden, están todos más abiertos, ¿no? Tal cual. Pero ya está él directo desde Mar del Plata. Gustavo Greco es el dueño de una de las playas más importantes de Mar del Plata, así que nos va a sacar todas las dudas. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido, Gustavito. ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo es la temporada que viene? ¿Cómo vamos a poder ir a la playa? ¿Hay muchos protocolos? Sé que presentaron. Sí, Nara, se presentaron los protocolos hace 15, 20 días. Y ahora, para la semana que viene, ya va a haber una definición para qué va a estar aprobado, qué va a estar aprobado para poder, qué se va a poder hacer y qué no. Recién hablábamos, Gustavo, con Nara de los eventos masivos, de estas fiestas que solían estar en Elena Beach. ¿Esto crees que puede ser posible? No, yo creo que sin una vacuna, yo no lo veo, porque hoy un evento masivo para 4.000, 5.000, 8.000 personas, sin una vacuna va a ser imposible. Primero hay que cuidar a la gente y después, bueno, ver de qué manera. Igualmente faltan cuatro meses y medio todavía, falta un montón. Yo tengo fe que algo va a aparecer como para, yo creo que tiene que bajar el pico de acá a noviembre, el pico tiene que bajar rotundamente. Y si eso pasa, yo creo que las autoridades ya van a empezar a tomar otro tipo de, nos van a decir qué vamos a poder hacer más cerca del verano. Gustavo, y estos protocolos que hablábamos, ¿de qué se trata? Van a tener que poner las carpas muy alejadas. ¿Cómo haces para que la gente no se, para que no esté junta en una playa? ¿Es difícil o no? ¿Cómo son los protocolos? No, nosotros, Nara, es lo siguiente, yo al tener tanto espacio de playa, vos la conocés, Elena, voy a hacer unos, ahí, ayer en la nota que hice en un portal de internet, en un medio, voy a tener un espacio muy importante con protocolo sanitario de sombrillas cada 3 metros, voy a armar todos VIP de 3 metros por 3 metros de sombrilla con reposeras y mesa. Entonces, ahí tengo un distanciamiento importante, eso lo puedo lograr, por tener los metros que yo tengo de playa, ¿no? Ahí estamos viendo que dice, distribuidor de 3 metros de distancia por cada espacio en cuenta, con una sombrilla, dos reposeras, una mesa, y eso lo alquilás, digamos, a todos separados, serían como VIPs, ¿no? Se alquilan, Nara, por temporada, 60 días o por días, si venís por un día, por un día, y si querés alquilar por temporada, por temporada, que ya esto salgo con la preventa la semana que viene. Gustavo, al hablar de esto, se me viene a la cabeza, ¿qué pasa con los costos? ¿Esto se encarece demasiado? No, no se encarece demasiado. Yo, a comparación del año pasado, yo calculo que voy a estar entre un 20 y un 30% de aumento, más de eso no. Yo creo que tenemos, todos los empresarios tenemos que acomodarnos como para brindar un buen servicio a la gente y tratar de manejar el mejor costo posible por el problema económico que está pasando el país. Va a ser un verano atípico al que venimos viviendo, por eso nos tenemos que alinear todos como para sacarlo de la mejor manera posible. Cuando me preguntabas también sobre el distanciamiento, Nara, acá hay un factor fundamental que lo quiero decir, que son las bajadas públicas, ¿viste? Yo como privado, o mis colegas mismos, como privado, vos podés tomarle la fiebre al cliente cuando entra, le podés dar alcohol en gel, todo lo que quieras, pero si nosotros no tenemos por parte del Estado y del municipio un apoyo para contener y controlar a la gente que ingresa por las bajadas públicas, se lo va a hacer muy difícil, porque el público mío que entra por una playa privada o en el que entra con la pública, se juntan en el agua, en la arena, en la zona pública. Entonces, si no hay un control, va a ser difícil, por eso tenemos que estar muy alineados con el municipio y con la provincia de Buenos Aires, para que nos den una mano importante y poder controlar eso. Y eso, como empresario, primero como empresario te pregunto cómo te afectó todo esto del coronavirus a vos, Gustavo, que yo sé que sos un remador constante, y después, ¿pudiste hablar con el municipio, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, como para que te acompañen en este momento? Sí, hablé, Nara, hablé con las autoridades, hablo todo el tiempo, están viendo de sacar lo mismo Guillermo Montenegro, el intendente nos está apoyando de la mejor manera para sacar un protocolo que sea lo más efectivo posible, para que no nos afecte tanto en la economía y que se pueda brindar lo mejor posible este verano que se viene. Ellos tienen todas las intenciones de todo, pero bueno, hay que, como te dije, Nara, faltan cuatro meses y medio, ¿viste? Nosotros no somos Europa, Europa tuvo la mala suerte que se le vino el verano encima. Nosotros todavía tenemos cuatro meses y medio, todavía hay un montón de cosas nuevas que están saliendo en medicina, la ciencia está trabajando a más no poder, y yo creo que como faltan tantos meses todavía tengo un poco de fe que vamos a tener una temporada lo mejor posible, ¿viste? Gustavo, ¿y hablaste con tus colegas, no sé, pensando en los boliches, en qué situación van a estar ellos o cómo están ellos ahora? Mirá, los boliches son los que nosotros, los que somos los empresarios de playa, a Dios gracias, no nos tocó esto, esto fue a fin de marzo, y si al verano había terminado, y nada, justo estuvimos, que pudimos terminar de la mejor manera posible la temporada. Ahora, mis colegas que tienen discoteca en Mar del Plata y en toda la provincia de Buenos Aires son los que primero cerraron y todavía no saben cuándo van a abrir. Están trabajando día a día para poder lograr de abrir lo antes posible, porque la verdad que es un rubro que está muy golpeado, y la verdad que ya hay muchos boliches, discotecas y demás que ya tuvieron que cerrar porque no pudieron bancar el tema de la pandemia y la economía, ¿no? Gustavo, todo el éxito del mundo para esta temporada, yo creo que realmente va a ser una muy buena temporada, el año pasado ya fue una buena temporada y esta la rompen, vamos a cruzar los dedos y a desearlo mejor. Sí, Nara, yo creo que va a ser una buena temporada porque la gente que podía viajar afuera no va a poder viajar por todas las limitaciones que tienen hoy las fronteras con los países, y más que con el Doral Alto y todo, tenemos una oportunidad importante para poder brindarle al turismo y a la gente un buen verano de la mejor manera. Así que te agradezco mucho todo. Que se queden en el país, que tenemos un país hermoso. Que disfruten de Argentina de punta a punta, que tenemos unas provincias y unas playas únicas, así que nada, te mando un beso grande, te voy a mandar un beso grande porque te nazca el baby, así que nada, te mando un beso grande. Gracias, Gustavo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ay. Mami, ahora viene la parte que más te gusta a vos, porque yo en esto te considero una experta. Yo para mí, sos mi referente, o por lo menos... Decí la verdad, te llamo todos los días y te pregunto, bueno. Te amo. Tienes un periodista informático, es Ramiro Fernández, que nos viene a hablar a... No, todavía no está, Ferra. Con esto de la tecnología, yo quiero contarle a la gente que Nara me manda mensajes, cualquier hora. ¿Cómo hago para hacer este TikTok, tía? Porque con el Charlie, ustedes la están rompiendo también. No te hagas la sumisa. Nosotros estamos haciendo papelones, pero la gente nos está acompañando. Arroba Nara Ferraguto, así que gracias. Perfecto. No, la realidad es esto. Ahora va a venir una persona, Ramiro, que es especializado, y vamos a hablar de las nuevas plataformas. Con esto de estar encerrados en la casa, ¿qué pasa? Nos aprendimos a que tenemos Zoom, digamos, una nueva forma de comunicarnos con la gente. Que tenemos meeting, que tenemos diferentes plataformas para tener reuniones. Después, diferentes plataformas para hacer videos y divertirte, ¿entendés? Y hacer papelones como los que hago yo. Y también es una forma de trabajar, ¿no, Momi? Pero, por supuesto. Y además hay algo que a mí me llama mucho la atención, que la gente grande, frente a esta situación, tuvo que adaptarse, porque muchos no sabían. Y hoy por hoy, en TikTok, por ejemplo, que es una plataforma de entretenimiento, es furor las personas mayores, los ancianos bailando, las familias que están haciendo cuarentena bailando, todos en familia. Digo, hay cosas que realmente son positivas frente a la tecnología. Los adultos y la tecnología me encantan, porque es como, yo estoy viendo, por ejemplo, muchas abuelas, muchas tías, muchas mamás acompañando a sus hijos a bailar y a hacer diferentes desafíos, ¿no? Sí, ya está con nosotros. Ramiro Fernández, que nos va a quitar todas las dudas. Hola, Ramiro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes a las dos. Muy buenas tardes. Me dijo el tanito que tenías una, nos vas a explicar todo, nuestro productor el tanito nos dijo, no sabés cómo les va a explicar Ramiro. Olvídense, a partir de ahora salen sabiendo de la nueva tecnología. Vamos a hacer lo posible, pero estoy seguro que todo el mundo lo puede entender. Así que, adelante con las preguntas. Ramiro, comienzo con lo primero. ¿Cómo hacemos para involucrarnos en las redes sociales? ¿Cuáles son las redes que hoy en día tenemos que tener en nuestro teléfono o la señora que está en casa se tiene que bajar? Bueno, vamos a empezar por, hay una cuestión de edades primero. Si uno es una persona mayor, y ¿a qué me refiero mayor? Si uno ya tiene canas, ¿ok? La red que hay que tener y que todo el mundo está empezando a utilizar cada vez más, obviamente, es Facebook. Entonces, eso es lo primero. La segunda red que es más común es Twitter. Ahora, si vamos a decir, ya Twitter lo manejo, Facebook lo manejo, vamos a probar nuevas redes, vamos a probar cosas nuevas. Bueno, el primer grado, si querés, de salto nuevo, es Instagram para gente grande. Instagram es una red que es fundamentalmente de videos. Y lo que tiene de complicado Instagram es que es fundamentalmente por el celular y la forma de uso es más complicada. No tiene los botones como están. Es como la palabra que se usa, es intuitivo. O sea, que uno lo ve y dice, ya sé qué tengo que hacer. Instagram, cuando uno ya es grande lo ve y dice, ¿y esto cómo se come? Entonces, esa es la primera. Y la segunda, que es la más nueva de todas, la más interesante en algún sentido, es una red que se llama TikTok. Así como suena, TikTok. Que son videos muy, muy, muy cortitos de chicos muy, muy jóvenes que ahí ya te diría que si tenés hasta 30, te es más o menos fácil, más de arriba de 30 te empieza a costar. Mi amor, no te creas tanto, ¿eh? Porque yo te digo... No, pero es una red que, como decías vos, quizás es un poco más compleja para la gente grande, pero también es furor los adultos en TikTok. Hay muchos abuelos bailando y demás. Y eso tal vez sea lo más interesante y lo que tenemos que tener en claro. No hay límites de edad, no hay ninguna razón para que cualquier persona no diga, quiero aprender a usar TikTok, ayúdame. Una tarde, tomando mate, con un sobrino, con un nieto, con un hijo, todo se resuelve. No hay ninguna limitante de edades. ¿Cuáles son, Ramiro, los miedos más genuinos y reales de los mayores con relación a la tecnología? Y que nosotros le podemos decir, no, no, no tengan miedo porque esto es algo que piensan pero que no es. Mira, casi siempre todos los miedos a las tecnologías, todas las cosas que aparecen, son usualmente a lo largo de la historia siempre los mismos miedos. Eso es muy loco. O sea, si ustedes se fijan, por ejemplo, en los miedos a la radio, cuando la radio apareció, era muy común que la gente tuviera miedo a que la radio iba a dominarles la cabeza. La televisión, lo mismo. Lo que tiene, lo primero que hay que entender es ninguna tecnología, ninguna cosa, viste que ahora dicen, no, porque las redes sociales te llevan, te queman la cabeza y estamos todo el día adentro. No es tan así. Primera cosa, no es tan así. Primera cosa, entreguémosnos, estamos en casa, internet y las redes y la tecnología nos permiten estar juntos. La primera cosa, que hay que olvidarnos. Segunda cosa, es difícil. No es difícil, no es difícil, es diferente. Y hay que entrar con cierta alegría. Exactamente. Cuando uno se va haciendo grande, lo que le va pasando es que cada vez le va costando más aprender cosas nuevas. Porque uno ya tiene años de acostumbrarse a lo mismo. Entonces, lo que tiene que decir es, ok, vamos a divertirnos, a ver cómo es esto de raro. Esa es la actitud. Una vez que uno entra con eso, no hay red que se resista. Y hay algo que a mí me llama la atención, que digo, lo genuino quizás es lo que se hace viral. Quizás uno hace un video muy producido y no resulta tanto como esta cosa cotidiana que puede, no sé, tener un accidente doméstico chistoso, ¿no? Por supuesto. O un baile de una persona grande. Como cosas tiernas, genuinas. Hay que ir por ese lado, ¿o no? Por el lado del gatito, tiene que ver con esto. Las cosas que funcionan, y vos usaste una palabra que es viral. Viral significa que yo lo comparto, alguien más lo comparte, alguien más lo comparte, 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 todo el mundo lo empieza a compartir. Bueno, si sabremos de virus ahora más que nunca. Pero los contenidos que funcionan, las cosas que a la gente le gustan, son las cosas que resuenan en la gente. Cuando vos ves algo que te resulta absolutamente ajeno, decís, ¿esto qué es? Ahora, si vos ves un par de chicos que están en una terraza y se ponen a cantar canciones de folclore y las cantan espectacularmente bien, decís, mirá vos, son gente como uno. Cuando uno ve una abuela, la vez pasada estaba viendo un sitio de dos viejitos coreanos que son dos genios, son dos viejitos coreanos que tienen una tintorería en Seúl. Y la gente no recoge, a veces con los años, no va recogiendo la ropa. ¿Qué hacen estos dos viejitos? Modelan la ropa que la gente se olvida. Sacan fotos de amorosas en la tintorería. Éxito total. ¿Y por qué ahora hay costos de producción? No, es simplemente decir, me voy a divertir un rato. Y para eso no hay ningún límite de dar. ¿Y cuál sería el primer paso que tienen que dar, por ejemplo, la señora que está en la casa, para poder comenzar con esto, comenzar a divertirse en las redes sociales? ¿Qué le recomendarías que vos le decís, ¿sabe lo primero que tienen que hacer? Esto. ¿Qué le recomendarías? Lo primero que hay que hacer es pedir ayuda. Lo primero que tenemos que hacer. Es decir, ok, tengo un celular que me lo dieron mis sobrinos, me lo dio mi hija, me lo dio mi hija. Ok, vamos a pedir ayuda. Y siempre, siempre hay un nieto o un sobrino dispuesto a ayudar. ¿Ok? Entonces, primero es pedir ayuda. Siempre. Una vez, siempre. Ahora, una vez que decimos, ok, estoy con mi sobrino, nieto, nieta, nieto, sobrino, amigo, vecino, que me va a explicar qué hago que hacer. Me preparo un mate y lo que hago primero es ver qué hay en esa red. Que me muestran los contenidos. Para entender de qué va. Entonces, digo, ah, así que Twitter es de textos cortitos. Ok, algún videíto. Instagram es de, ah, todo el mundo se hace lindo en Instagram. Ok, entonces TikTok, la gente baila. Ok, entonces voy entendiendo de qué va. Y una vez que entiendo de qué trata, digo, acá me engancho y hago yo, me voy a atrever a hacer algo nuevo. Y uno lo hace. La verdad que es súper, súper claro, súper recomendable. Te agradezco enormemente, Ramiro, por pasar por Nata, que ver, porque le estamos dando algo a nuestras familias para que aprendan. Muchas gracias. Gracias, Ramiro. Muchas gracias. Nos vamos a un pequeño corte muy, muy chiquitito, porque volvemos con Bailar Se Puede, nos divertimos y seguimos con Nara que ver. Corte y ya regresamos. Corte y ya regresamos. ¡Gracias!